en el vídeo hoy vamos a aprender a medir la velocidad de un spinner este juguetico que está de moda vamos a aprender a medir en las revoluciones por minuto y a saber si realmente anda mil revoluciones anda menos o anda más vamos a medirla con el microcontrolador para que apliquemos algo de ciencia a estos juguetes de moda este vídeo hace parte de una colaboración aquí les voy a dejar el listado con los participantes de este vídeo otros proyectos muy buenos pasen y véanlos estamos hablando de instrumentos de medición y nuestro instrumentos de medición vamos a utilizarlo para medir las rpms de un spinner vamos con el vídeo inicializamos nuestro programa está en cero rpms él está sensando entre el transmisor y el receptor y lo manda desde el arduino al computador vamos a hacerle un golpe de poca velocidad y vemos marcó 40 rpms un poco más de velocidad 320 rpms es en nuestro nuevo récord vamos a hacer un golpe más fuerte 420 vamos subiendo y el máximo 840 rpms es en nuestro nuevo récord de esta forma podemos medir la velocidad y podemos apostar con nuestros amigos realmente quien lo está haciendo girar más rápido esta técnica no la vayan a hacer en casa puede resultar peligrosa vamos a acelerar lo con un motor dremel vamos a acelerar lo 840 rpms no lo vayan a intentar en casa se empezó a calentar y a quemarse el plástico pero logramos superar las mil revoluciones por el minuto el programa para medir las rpms del spinner es una variante de este programa que ya habíamos hecho deben verlo igual les dejo por acá el enlace deben verlo antes para que estén seguros cómo son las conexiones y cómo se descarga el programa se llama medir rpms de un motor y vamos a ver qué variante se hace después de descargar el programa aquí en el id arduino vamos a colocar una nueva variable que nos va a indicar cuál es el máximo para que vayamos viendo cada vez que alguien va marcando un nuevo récord recuerda que la velocidad con que lo vamos a programar el monitor sería el de 57600 es decir aquí el monitor debemos programar aquí 57600 o si lo llegan a tener a 9600 les va a parecer un poco de groserías ahí poco de cosas raras así que lo debemos dejar en 57600 ahí ya se nos va a empezar a medir cero rpms si yo empiezo a mover algo ya vemos que empieza a aumentar y cuál es la siguiente variante este contador lo que vayamos contando como es por minutos entonces hacemos la división 60 el número de aspas de nuestro spinner este spinner tiene tres aspas entonces debemos colocar la división por tres 60 dividido tres me va a dar 20 creo que en el ejercicio anterior en el video anterior lo teníamos en 30 porque eran de dos aspas que eran 60 dividido dos esta instrucción es la que finalmente tenemos para poder realizar el máximo nos damos cuenta cada vez que yo marco un récord por ejemplo el récord ahí es 60 pero si lo hago más rápido me va registrando 180 cada vez que alguien vaya marcando un récord hacemos el condicional if que quiere decir si el contador es superior al récord máximo la variable máximo la primera vez va a ser cierto porque arranca en cero entonces igualamos máximo al valor de ese contador desplegamos por pantalla esto para que nos indique que se ha marcado un nuevo récord y mostramos el valor el siguiente ciclo pues ya máximo no va a ser cero si no va a tener el nuevo récord y solamente si lo superamos no lo volverá a desplegar de resto ya lo vimos en el anterior vídeo se maneja con interrupciones a través de este contador véanselo no las usar muy bien pero les voy a enseñar unos trucos vamos de nuevo por si no lo vieron bien doy mis agradecimientos a todos los que me ayudan en esta labor educativa y se vinculan haciendo parte de ella en la descripción del vídeo pueden encontrar las formas de hacerlo pueden ser un patrocinador oficial a través de patreon pueden invitarme a tomar un café a través de paypal o pueden ayudarme a subtitular los vídeos en otro idioma gracias por toda la ayuda y apoyo que recibo de ustedes no